Listo, cruce natural de la linda y guapa Mika con el chiquitín Brownie. Mika, Mika, espérate mi amor. No avances hijita. Si no avanza Brownie pegado a ti. Mika con Brownie. No lo jales hijita, no lo jales. Quédate quietecita. Mika bella y Brownie. Bueno, Brownie es un poco más chiquito que ella. Dejé el pueblo para venirme a trabajar aquí y pues salir adelante. Mika, váyanme a jugar con sus primos y estar en el patio. Mándale, jodale. Ahí está donde caí. Mika. Ay, tía, pues me tuve que venir porque tengo que sacar adelante a mi hija. Su padre nos abandonó un día.